Vamos a hacer regalos de todo tipo. Trenquen, 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 trenquen. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, cualquier cosa. Muy bien. La torta. La torta. La torta. El pastel. La torta de helado, que es lo mismo. Muy bien. Aquí están. Mirate lo que te trajimos para que se le... Natalia. Déjala a usted. Natalia. Y Albita. Sople, sople, chuple, haga lo que quiera. Oh, my God. Y nosotras soplamos también. Y nosotras soplamos las velitas. Dos, uno. Espera, espera, espera. Que nos cumpla feliz, nos cumpla, nos cumpla feliz. Tien, dos, tres. Muy bien. Bravo. 14 años. No, no. Vamos a anunciar todos los regalos que tenemos. Bueno, y las senadoras tampoco se quedan atrás. Porque también vamos a estar en San Francisco. En ese superpartidazo. Bueno, y ahora nos vamos a hablar de boxeo, pero esta vez desde Nueva York. Una pelea unificatoria, peso, pluma, junior. Nonito. Y no se muevan que ya regresamos con Félix y Carolina en esa séptima edición del Sueño MLS. Ya nos vemos. Y miren a quién me encontré a nada más y nada menos que Héctor Palos. Chico que de verdad ha sido muy, muy perseverante. Esta es su tercera edición. La primera fue en Filadelfia. La segunda en Seattle, donde pasó a la gran final de Los Ángeles el año pasado. Y hoy se encuentra en Washington. Bienvenido a República Deportiva. ¿A qué se debe tanta perseverancia, Héctor? No, pues yo nada más quiero... Sé que puedo ganar la final. Y quiero decirle a todos los muchachos que nunca se ven por vencidos. Siempre hay que intentar, intentar hasta que llegue. O sea, en un momento podrán ganar y... Bueno, vamos a hablar un poco de la NBA. Vámonos para el M-Way Center en Orlando. Y no se pierdan a continuación la previa que tenemos del duelo felino entre Pumas y Tigres. Ya regresamos. Y no se muevan que ya regresamos con los resultados de la encuesta de la semana. Síganme en Twitter, arrobaScienceNatalia. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes por podernos permitir estar aquí por todo este tiempo! Y recuerden, si quieren los premios, tienen que mirar... Son cuatro, así que nos escribe a arrobaRepuDeportiva, arroba... AlbaGalindo, arroba... AlbaGalindo, arroba... El Conde Capri, mira, con C, Segunda Conca. Y soy Connie Quintero, el mediocampista de Pachuca, Héctor Herrera. Ya nos vemos. Un mensaje de Bot Light. Y bueno, Albita, no se te olvide que hoy vamos a ver el partido en mi casa. Bueno, y si ustedes también están invitados. Vamos todos. Claro que sí, yo ya tengo preparadas las botanas, Natalia. Bueno, yo desde ayer puse a hacer las Bot Light, así que deben estar bien heladas como tiene que ser. Bueno, entonces, ¿todo listo para apoyar a nuestra selección con Bot Light? Porque con Bot Light y el tri... Ya se armó. No se muevan que ya regresamos con mucho más de... ¡República Deportiva! Ya regresamos con los primeros finalistas del Sueño MLS 2013. No se muevan. Ya regresamos con el tradicional Pregunta de la Félix. Esta vez desde Washington. Ya nos vemos. No se muevan. Y no se muevan porque ya regresamos con el Mero Mero. Allá en Félix y Caro. ¡Chao! 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 Nos vemos en la próxima semana en Denver. Nos vemos en San Francisco también con el Partido de la Félix. Florcita García respondió. ¡Flor García de Chicago se lleva todos los premios en este que es el programa donde celebramos 14 años! Este sí, este sí, este, la camisa, el cacá, el chanchito, todo se lleva. Gracias. A nosotros no. A ustedes no. ¡Nos vamos! ¡Ya empezamos los 15 años ahora de la República!